Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores, sin ganas ni fuerza por ver si te olvido De llegar la noche dentro como un prendo que te necesito Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores, sin ganas ni fuerza por ver si te olvido De llegar la noche dentro como un prendo que te necesito Me enredo en amores, sin ganas ni fuerza por ver si te olvido Procuro olvidarte, pisando y cortando mil hojas caídas Procuro cansarme, llegar a la noche apenas invita Me enredo en amores, sin ganas ni fuerza por ver si te olvido Procuro olvidarte, pisando y cortando mil hojas caídas Me enredo en amores, sin ganas ni fuerza por ver si te olvido Procompá育arte, pisando y cortando mil hojas caídas Procuro ab agencies con ganas ni forces caídas Procuroomba clienteo sobre la linda DinkoMS Realidad Blindidad Earlywat Blindidad Colorad Evil Alt